¿Qué es lo que voy a presentar? ¿Qué es lo que voy a presentar? Y lo que iremos discutir aquí son ejemplos de actividades, todas ellas realizadas por compañeros, compañeros nuestros, porque mi principal función es de profesor, pero profesor que investiga sobre su propia práctica. Y es eso que se pretende que todos nosotros seamos investigadores sobre su propia práctica, personas que seamos capaces de innovar, de utilizar nuevas metodologías, de reflexionar sobre los resultados que obtenemos, de forma a que podamos mejorar siempre nuestras prácticas, pero fundamentalmente mejorar los resultados de los alumnos. Eso nos preocupa. Y lo que os traigo son precisamente ejemplos de actividades desarrolladas por compañeros desde primaria hasta universidad. Son trabajos, proyectos desarrollados por compañeros que tenemos lo que podemos decir de una comunidad de práctica, una comunidad de aprendizaje, en que nadie está obligado a pertenecer a este grupo, no, somos compañeros en que nos une principalmente todo un conjunto de ideas, ideas sobre lo que en nuestra opinión debería ser la sociedad y la educación. Y por eso nos ayudamos unos a otros en la implementación de estos proyectos. Lo que hacemos es que nos reunimos de acuerdo con las necesidades de cada uno y ponemos las distintas competencias de todos nosotros al servicio de nuestros compañeros. Es muy común, por ejemplo, tenemos compañeros de un determinado nivel de educación desplazándose a otras clases para ayudar en la implementación de algo. Incluso es común también tener, y pasó algunas veces, tener compañeros de educación básica participando y ayudando a profesores de universidad, porque, por ejemplo, no tenían conocimiento sobre cómo utilizar las redes sociales en iniciativas de este tipo. Y por eso mismo se desplazaron a sus clases y colaboraron. Eran más algunos profesores en clase con el objetivo de apoyar a alumnos y profesores en la implementación de estos proyectos. Lo que vamos a ver son ejemplos que no se puede decir, bueno, esta actividad o estas actividades son de activismo, o estas actividades a lo largo del curso, también verán eso, como actividades sobre indagación o sobre contextualización o lo que sea. Todo esto son piezas del mismo puzzle que acabarán por encajar muy bien a lo largo de todo este curso. Y esto es solamente una pequeña mudanza, un cambio de finalidad. Es que para nosotros lo más importante es precisamente capacitar ciudadanos. Para nosotros las matemáticas, la ciencia, la tecnología, todas las distintas áreas, son como que materias que podemos utilizar para ese fin. Pero lo que nos mueve es precisamente la capacitación, lo que muchas veces también se llama el empoderamiento para la ciudadanía. Claro que el primer término, activismo. Activismo es un término controvertido. Y precisamente antes de avanzar, me gustaría que, junto con vuestros compañeros que tenéis al lado, discutierais un poco vuestras nociones, vuestras ideas sobre este concepto, activismo. ¿Qué palabras relacionan con esta? ¿Qué ideas os trae el activismo? ¿Hasta qué punto activismo en la escuela? Nos parece algo complicado. Es que siempre que hablo de estas ideas en España, es curioso porque en Sudamérica nunca podría utilizar este término. Porque me dicen, activismo es acción sin reflexión. A causa de las ideas de Paul Freire, muy comunes, muy divulgadas en Brasil. Y entonces utilizo otro término, pero que nunca lo podría utilizar aquí en España, porque es acción sociopolítica. Y me dicen inmediatamente aquí en España, pero eso de político, acción política en la escuela. Bueno, vamos a ver, ¿qué asociaciones hacen a este término de activismo? Durante unos cinco minutos y después ya continuaremos. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna compañera, algún compañero que quieran presentar sus ideas? ¿Activismo, relaciones con qué? ¿Hasta qué punto será posible activismo en la escuela? ¿Será algo problemático? ¿Hasta qué punto también activismo estará conectado con determinadas facciones políticas o no? ¿Qué es esto de activismo? Sí, por favor. No sé, a mí me ha venido a la cabeza un poco como que el alumno no sea un mero receptor del conocimiento, sino que al principio de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es lo que en principio se me ha venido a mí a la cabeza, ¿no? Que el alumno sea partícipe de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que participe de manera activa, que no sea un mero espectador. Es lo que a mí me ha venido a la cabeza. ¿Algo relacionado con un enfoque activo en términos de aprendizaje? Sí. ¿Más ideas? Gracias. Activismo entendemos que es hacer algo que tenga repercusión también fuera del aula, que implique un cambio fuera del aula. Una acción. Que trasciende los límites del aula o del centro. Interesante. Muchas gracias. ¿Otras perspectivas? Concienciación, ¿no? Con la demanda social. Para nosotros, activismo... Dícese de la defensa de una serie de principios mediante la acción. ¿Y qué principios, por ejemplo? Yo no me defino. Pueden ser principios, principios, comillas, buenos o malos. Nosotros también pensábamos que está muy relacionado con la concienciación de alguna temática social, cultural o ecológica. Concienciación, sí. Gracias. ¿Más algunas ideas? Gracias. Gracias. El activismo a mí me trae a la mente activarse. Y activarse es salir de una zona de confort y poner en evidencia nuestros paradigmas y nuestras creencias. ¿Más algunas ideas? Sí, por favor. Sí, también hablábamos de que el activismo requiere una perspectiva de constante revisión de qué hacemos y si estamos consiguiendo los objetivos que nos planteábamos. Una evaluación constante. Gracias. ¿Más ideas? Nosotros hablábamos de que es algo que implica algo mucho más grande que uno mismo y que eso requiere el que personas que piensen de forma diferente, ideologías distintas, puedan trabajar por algo general, para un bien común, no solamente para algo propio. Interesante. ¿Más ideas? Un matiz respecto a lo que he dicho antes. Es que yo no creo que el activismo implique consenso. Ayer estoy pensando en los partidos estos animalistas. Ahora, por ejemplo, en San Fermín habrá habido unos cuantos, yo les diría, activistas que han defendido la no muerte de los toros. Claro, eso evidentemente para uno será bueno, para otro será malo. ¿Más ideas? Bueno, como somos profesores, nosotros estamos hablando de que activistas aquí hay personas que creen sus principios, que luchan para conseguirlo y ahora en educación, a lo mejor si no estamos contentos con lo que está pasando, podemos creer que se puede cambiar. Y para ello hay que hacerlo activamente. Y tienes que creer en lo que crees. Y para eso hay que cambiarlo. ¿Más perspectivas? ¿Más perspectivas? Por ejemplo, en estos momentos... Con lo que acaba de decir el compañero, pero a mí no me gusta como concepto, pero comparto lo de controvertido. Y no tanto lo que tú crees como profesor, sino lo que... diríamos el pensamiento crítico, ¿no? El potencial, el pensamiento crítico. Dejemos pensar, pero dejar pensar de verdad. A los chicos y chicas. Sin imponer determinadas perspectivas. Exacto, exacto. El reto es dejemos pensar. Incluso en estas situaciones, a veces cuando, por ejemplo, estás pidiendo distintas opiniones, distintas perspectivas, quedamos un poco incómodos con los momentos de silencio. Y nosotros, como profesores, muchas veces no lidiamos muy bien con estas situaciones, de estos silencios. Pero es increíble que en educación hay investigación sobre todo, inclusivamente sobre el impacto de estos silencios en el aprendizaje de los alumnos. ¿Saben en media, por medio, cuánto tiempo un profesor espera por las respuestas de los alumnos? Cuando lanza una pregunta, en media, ¿cuánto tiempo espera? Hay estudios también sobre eso. Un segundo. Y de esa forma, claro, porque nos incomodan estos silencios. Pero de esta forma lo que creamos son personas dependientes de las opiniones, de la información de los expertos. Sea el profesor, sea el científico. Pero si esperamos, por ejemplo, siete segundos, lo que parece una eternidad, siete segundos, por las respuestas de los alumnos, tienen un impacto increíble en la calidad del pensamiento, del razonamiento de los alumnos, en la calidad también de sus argumentos. Solo el hecho de que contamos hasta siete. Bueno, esto tiene mucho que ver también con este activismo, como estaba diciendo el compañero. No, aquí sí reafirmar un poco lo que acabas de decir, pero de pe a pa. Es que es al revés. Yo como profe, cuando pregunto algo en clase, después de la pregunta digo, hasta dentro de cinco segundos no me respondas. Y evidentemente que la calidad de la respuesta aumenta exponencialmente. Porque también pasamos la idea de que esperamos que respondan rápido y que el mejor responderá más rápido aún. Bueno, cualquier forma, hay muchas ideas de lo que hicieron, claro, son muy interesantes. Claro que implica, el activismo implica una actividad por parte del alumno, sin duda, involucrar a los alumnos en determinado tipo de tareas. Pero también tareas que estén relacionadas con el entorno, con el medio, que los alumnos consideren también relevantes, socialmente relevantes. Por eso podemos decir que el activismo son acciones colectivas y en esto trabajamos. El objetivo es que los alumnos identifiquen problemas en su entorno, en su comunidad, y que en clase podamos desarrollar tareas, actividades, que les permitan precisamente encontrar soluciones para esos problemas. Claro que trabajamos muchísimo, por ejemplo, la diferencia, la distinción entre el impacto de una acción individual y de una acción colectiva. Pero se trata también de un proceso de resolución democrática. Por eso, muchas veces pensamos, activismo está asociado a determinado tipo de perspectiva política o a determinado tipo de partidos políticos. En este caso, lo que nos mueve, sí, es una perspectiva política, porque todos los actos, todas nuestras acciones como profesores, tienen siempre una base política. Si estimulamos la participación de los alumnos o no, la forma como promovemos la discusión o no, si nos limitamos a transmitir determinado tipo de conocimiento, la forma como lo hacemos, si permitimos la interacción entre los alumnos o no, todo eso son actos políticos. Por eso, lo que nos mueve son precisamente procesos, y lo que procuramos es involucrar a los alumnos, en proceso de resolución democrática, porque lo que nos interesa no es una resolución por imposición, no, es una resolución que implica, por ejemplo, discusión, y la discusión como forma democrática de resolver problemas. Después, también, fundamentada. Esto es un aspecto decisivo, es que no se trata de una charla de café, no, son precisamente decisiones, pero decisiones basadas en datos. Por eso, este tipo de actividad tiene una gran conexión, por ejemplo, con lo que Ruth Jiménez irá a presentar, sobre sensosciencia. Por ejemplo, en este proyecto recogen datos con sensores sobre determinados parámetros, por ejemplo, por qué no, sobre la polución de determinada área, de determinado local. Iré a presentar varios ejemplos de ese tipo de acción. Entonces, lo que procuramos es precisamente involucrar a los alumnos. Primero, primer punto, en la identificación de problemas en su entorno. No pueden ser problemas ambientales, pueden ser problemas sociales, problemas que, en su opinión, son socialmente relevantes. Para ellos son importantes. Claro que nosotros, como profesores, tenemos que encontrar, no podemos aceptar también cualquier problema. Tienen que ser problemas que tengan conexión con el currículum, claro, sin duda. Pero, después, hay que apoyar a los alumnos y crear espacio, tiempo, para que puedan recoger información sobre las posibles causas de esos problemas, identificar también posibles soluciones y definir después estrategias y remover distintas formas de activismo. Y, claro, que normalmente se trata de problemas socioscientíficos, socioambientales. Pueden ser distintos temas, pero mi área es la biología, trabajo en educación y en ciencia. Por eso, normalmente son temas que tienen una base científica tecnológica. Pero hay también muchos otros compañeros que utilizan este tipo de estrategia, que acaba por ser un trabajo por proyecto. Es un trabajo por proyecto, claro, sin duda. Por eso, veréis que a lo largo de esta sesión no trataré de poner una etiqueta de si se trata de trabajo por proyecto, trabajo centrado en controversia, trabajo por indagación, porque estos proyectos tienen un poco de todo eso. Claro que se centran en problemas, por eso mismo se centran en controversias. Normalmente, los asuntos que los alumnos escogen son bastante controvertidos. Claro que también sé que hay algunos asuntos controvertidos que a lo largo de mi trabajo como profesor no procuro que los alumnos discutan en clase, porque no se traducen en una discusión productiva. Hay determinados asuntos, por ejemplo, la interrupción de la gravidez, del embarazo, para mí es un asunto que no es productivo en el aula. Se trata de un asunto que tiene mucho que ver con creencias, con ideas, valores de cada uno, y no se puede tomar una decisión con base en ciencia o tecnología. Claro que en muchos de estos asuntos también las decisiones no son solo basadas en información científica. No, porque también en nuestras decisiones, principalmente si son temas controvertidos, las decisiones se basan también en emociones, fuertemente también en emociones. Pero por lo menos conocemos datos, informaciones que nos auxilian también a tomar determinadas en la toma de decisiones. de decisiones. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Claro que podemos también utilizar el término de acción sociopolítica, pero en el término de que lo que pretendemos es precisamente capacitar a los alumnos como ciudadanos. Por eso se trata de un acto político, no de acuerdo con determinado enfoque político. Bueno, puedo decir que hay un enfoque político, pero un enfoque político muy centrado en la democracia, en el respeto, la tolerancia por las distintas opiniones. Sí, eso nos mueve, es precisamente lo que nos mueve. Por eso podemos utilizar el término de activismo o acción sociopolítica, pero sin el miedo de utilizar estos términos, lo importante es también hablar y discutir sobre estos términos. Claro que lo que, porque consideramos que se trata de un imperativo social, porque la gravedad de las controversias, tanto socioscientíficas como socioambientales, que afectan a nuestra sociedad, nos requieren, exigen una ciudadanía bien informada y capacitada para actuar en estos temas. Claro que aquí informado, capacitado, implica el obtener, también tener conocimientos, pero principalmente tener capacidades, determinado tipo de actitudes, que permitan a todo el ciudadano obtener información con que pueda tomar decisiones. Claro que lo que también consideramos es que, en nuestra opinión, la acción es un aspecto decisivo de la alfabetización científica. Es lo que algunos autores consideran como el nivel más elevado de alfabetización científica, porque otros niveles son el dominio de algún concepto científico, después, por ejemplo, conocer cómo la ciencia y la tecnología funcionan, después ser capaz de resolver problemas, pero el último nivel, ser capaz de promover cambios en la sociedad de acuerdo con las investigaciones que realizan. Después, otra idea muy importante es que, para nosotros, los alumnos, independientemente de su edad, son ciudadanos. La única diferencia es que no pueden votar, pero son capaces de acciones extremadamente relevantes, impactantes, junto de sus amigos, de sus familias, de su entorno. Y, claro, que lo que nos importa es que los alumnos no sean simples consumidores de conocimiento, pero que se transformen también ellos mismos en constructores de conocimiento, precisamente utilizando lo que irán a ver a lo largo de este curso, competencias a nivel de indagación, competencias a nivel de argumentación, competencias, claro que, en este caso, estamos hablando siempre de temas que están muy relacionados con el entorno, están muy contextualizados, y eso nos trae también la garantía de que los alumnos están mucho más motivados. Y otra cosa extremadamente importante es que, precisamente lo que Marta decía hoy por la mañana, que muchas veces los alumnos nos preguntan, pero, profesores, ¿esto para qué sirve? ¿Y para qué aprendemos esto? De esta forma, desarrollan una percepción sobre la relevancia, la importancia de la ciencia, de la matemática, de las tecnologías, para su vida, para la resolución de los problemas que afectan a la sociedad, a la comunidad donde viven. Y, claro, que todo eso implica que los alumnos también desarrollen conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia, cómo funciona la ciencia y cómo funciona también la tecnología. Y también, claro, capacidades de investigación, de indagación y también de acción sociopolítica. Claro que eso exige determinados cambios. Iremos solo discutir de una forma muy rápida en el tipo de actividades. Claro que, precisamente, como decían, implica actividades en que sean los alumnos a hacer, a investigar, a comunicar, a decidir, después a actuar. Implica también un concepto, como yo decía, distinto de ciudadanía, en que pretendemos que, y no miramos a los alumnos como alguien que tiene como que un déficit, como algo que nos debemos colmatar, se puede decir en castellano, bueno, como que se puede llenar, compensar a través de conocimientos o a través de algo que podamos darle. No, lo que nos mueve es, precisamente, una idea de ciudadano activo, actuante. Y también un concepto distinto de educación, precisamente, el concepto de educación que está, en que se basa todo este curso, es, precisamente, un concepto de educación en ciencias como promoción de competencias, y no solamente como transmisión de conocimientos. Los conocimientos son importantes, son decisivos, pero también las capacidades, las actitudes, de una forma integrada. Y, después, también, un concepto, y esto es muy importante, un concepto distinto de currículum, es que, para nosotros, el profesor no es solamente un funcionario, que se limita a percorrer todo un listado de contenidos. No, el profesor es algo muy distinto, es un constructor, también, de currículum. El profesor, cabe al profesor también decidir cómo trabajar determinados contenidos, de forma a que logre, o que los alumnos logren desarrollar las competencias que están también indicadas en el currículum. Y eso nos da un margen de maniobra muy grande como profesores. A veces no tenemos conciencia de esa margen de maniobra que tenemos como profesores. Porque podemos, inclusivamente, adaptar el currículum a nuestro entorno, a lo que son las necesidades de determinada comunidad. Después, también, algo en que trabajamos es también la fuente de conocimiento o de autoridad. Es que no es solamente el científico o el profesor. No, es que todos nosotros, si nos involucramos en investigación, y claro que eso puede tener, y algunos estarán pensando, bueno, ¿tiene también conexiones con ciencia ciudadana? Tiene conexiones, sin duda. Pero la ciencia ciudadana, muchas veces, no se centra en la resolución de problemas. Se centra, sí, en la participación de los ciudadanos en ciencia. Eso, sin duda, también es importante. Pero aquí procuramos ir un poco más adelante. Es que procuramos involucrar y capacitar para el cambio, el cambio social. Y claro, implica también cambios en el ambiente del aula. Difícilmente un profesor autoritario podrá desarrollar este tipo de proyecto, este tipo de enfoque en su clase. Claro que no procuramos forzar a nadie a este tipo de actividad. Lo que voy a enseñar son ejemplos de compañeros que decidieron desarrollar esos proyectos. Nadie fue forzado a eso. Por eso, en este tipo de proyecto, el profesor funciona mucho como un tutor. Como alguien que orienta, que apoya a los alumnos en esa tentativa de encontrar información, de trabajar esa información, después de transmitir las decisiones, la toma de decisiones. Y se traduce en un tipo de aprendizaje mucho o muy contextualizado. Es que muchas veces en la escuela enseñamos determinados conceptos, pero de una forma completamente descontextualizada. Y de esta forma, a través de este tipo de proyecto, no se pasa al revés. Es que todos los conocimientos que están construyendo, los construyen porque son relevantes. Son algo importante para la resolución de problemas que ellos consideran importantes, socialmente importantes. El tipo de evaluación, claro que implica cambios, porque se trata de una evaluación de competencias en acción. No solamente lo que nos interesa, no es solamente evaluar un producto final. Interésanos también evaluar todo un proceso o distintos procesos. Y lo hacemos a través de situaciones reales y no solamente a través de situaciones que no tienen conexión con la realidad. Por eso, cuando hablamos en acción, podemos hablar en todas estas situaciones. Son ejemplos de actividades desarrolladas por compañeros. Pues podría ser más lúdico o simplemente también un poco más enfocado a algo educativo, incluso si podría ser. Y pues eso, más que nada para amenizarles un poco la mañana, que los alumnos de mi centro tuvieran esa vertiente un poco más solidaria. Y la de, pues eso, empatizar con los alumnos y demás. Y entonces, pues nosotros nos pusimos en contacto con el hospital y la gente de allí, pues encantada. La de la aula hospitalaria, que son los que llevan un poco la educación allí con los niños, pues muy contentos. Pero llegó el momento de que alguien diera el permiso para que nosotros pudiéramos llegar allí. Y esa persona ya no lo veía tan adecuado. Entonces, pues es una pena, porque nosotros además lo abordamos desde varias vertientes. Porque contactamos con el propio centro, allí contactamos con la dirección provincial, que era un poco a lo que nos remitía a nosotros desde el hospital, de que ese tipo de convenios tenía que tener un acuerdo previo con la dirección provincial. Y resulta que todos estaban de acuerdo, salvo una persona, que es la que un poco decide quiénes tienen acceso o no al hospital. Entonces, a pesar de que los chavales reciben otro tipo de visitas y que parece que no tienen ningún problema en ello, porque reciben visitas de equipos deportivos, etcétera y demás, pues a nosotros nos ponían pegas absurdas como remitiéndose a la ley de protección de datos, cuando nosotros, por ejemplo, no íbamos a tener ningún problema en eso. Entonces, pues sí, tenemos una experiencia un poco en ese sentido frustrante, porque invertimos mucho tiempo y sobre todo mucha ilusión, y por el momento se ha quedado así. En cursos siguientes yo creo que sí que se va a poder hacer, en cuanto yo creo que haya una persona un poco con una visión un poco diferente, pero pues ahí se ha quedado un poco mi experiencia. Muy interesante. Claro que muchos de estos proyectos, si están relacionados, si tienen esta componente de activismo, muchos de estos proyectos no son fáciles. Y eso hace parte también de la capacitación de los alumnos como ciudadanos. Es que estas situaciones no son fáciles. Y por eso, todo lo que sea también encontrar, intentar encontrar fórmulas, maneras de ultrapasar, de solucionar esos obstáculos, hacen parte también del proceso. Y así como también el aprendizaje de cómo todos nosotros tenemos que también encontrar y ultrapasar y superar, gracias Marta, situaciones de frustración. Eso también es una capacitación muy importante como ciudadano. Es que todas estas situaciones implican esfuerzo, implican también capacidad de resistir al fracaso. Pero un proyecto extremadamente interesante y que quizás también con algunos cambios podría ser utilizado en otras situaciones. Quizás, por ejemplo, en otros puntos donde tuvieran gente también, por ejemplo, gente de más edad, mayor, y que donde los obstáculos no sean tan grandes. Pero muchas veces ese tipo, claro, este tipo de proyecto en que se intenta capacitar a los alumnos como ciudadanos y como ciudadanos que para cuestionar, para discutir, para criticar, no son vistos de una forma calma, tranquila por toda la gente. Yo quería incidir de nuevo en la idea que acaba de plantear Pedro en respuesta a lo que tú has dicho. Y es que cuando pensamos en darle voz y oportunidad al alumnado para que intervenga, para mejorar su entorno, y topamos con la realidad, con esa realidad que tú acabas, ese ejemplo que tú acabas de mencionar, creo que es muy interesante y un aprendizaje muy importante, como ha dicho Pedro, es que ellos tomen conciencia de que los cambios no ocurren la mayoría de las veces al primer intento, que siempre un cambio implica una resistencia o un reto importante, y que las cosas se consiguen con constancia. Y todos los que hemos estado alguna vez implicados en temas sociopolíticos, de alguna manera, creo que una habilidad muy interesante y una actitud muy poderosa para transformar y mejorar la realidad es esa capacidad de no rendirse y de entender… He perdido una batalla, pero no la guerra. Y entonces, eso que he dicho o eso que he hecho, a lo mejor no ha conseguido el cambio radical, pero ha sido una gotita que ha hecho una pequeña mella, y la segunda gotita va a seguir agrandando la mella, y la tercera también. Entonces, esa ilusión, esa capacitación por creer que realmente podemos cambiar las cosas, podemos actuar y tenemos voz y voto, y esa capacidad de afrontar la adversidad cuando las cosas no se consiguen a la primera, creo que también es un aprendizaje muy interesante. Y aunque no se haya llegado donde se quería llegar, seguro que por el camino ha habido mucha ilusión, se ha creado mucha comunidad, los estudiantes se han implicado muchísimo y han aprendido muchas cosas importantes. Gracias, Marta. Este año participamos en un concurso científico que consistía en proponer una solución innovadora para cualquier parte del proceso del ciclo del agua. Y nosotros nos centramos en crear un pequeño prototipo de depuradora de aguas grises, las domésticas. Y como puntos fuertes de ese proyecto, desde luego la implicación del alumnado fue estupendo. Y era un proyecto voluntario, realmente lo hacían si querían y fue estupendo. Estuvieron al 100%, interés, aprendieron un montón, pero desde luego como punto débil, el esfuerzo brutal que supuso. Como profesora me dejé la piel, fueron horas en los recreos, en las clases, en las clases de otros profes, en la hora de comer, en las tardes. Entonces, bueno, este tipo de cosas queman un poco, porque suponen un esfuerzo muy grande para el profesorado. Pero bueno, fue realmente una experiencia muy buena para ellos. Principalmente si se hacen de forma aislada. Sí, es cierto. Es cierto. Gracias. Más testimonios, más ideas. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos un proyecto con los alumnos de tercero de la ESO. Llevamos ya dos años con ello. Hice un poco de aprendizaje y servicio con una residencia de ancianos de allí del centro. Entonces, bueno, al principio fue un poco de toma de contacto para que los chicos conocieran las realidades que ahí se vivían. Es verdad que es una residencia de personas válidas. O sea, hay residentes, pero también es verdad que hay gente con un centro de día. Y bueno, pues al principio fue eso, un poco de toma de contacto y después lo más bonito, lo que yo saco es que fue un poco de forma natural. O sea, al final fue saliendo como «¿Qué os parece si… y si hiciéramos tal?». Y todo fue tomando forma, pero ni siquiera pensábamos que podía darse, ¿no? O sea, que podíamos llevarlo a cabo. Fue un poco así como que salió mágico, ¿no? Y los chicos empezaron a implicarse, les llamaba mucho la atención como personas que no habían podido estudiar, de jóvenes, ¿no?, como eran ellos, ahora quisieran hacerlo. Gente con 75, 80 años que empezaba a sumar y era como de «¿pero y esto por qué?». Entonces, quisieron también conocer sus realidades de por qué habían llegado hasta ahí. Y entonces ellos hacían de mini profes a los ancianos. Bueno, está un poco más organizado, ¿no? Lo estoy contando así un poco por encima. Y bueno, entonces tenemos dos salidas. Los chicos van de al centro allí y ellos ahora son los ancianos los que organizan actividades propias para enseñar a nuestros alumnos de cosas que hacen allí. Y luego hay uno de vuelta. Y entonces van al colegio y en el colegio pues hacen las actividades propias que, bueno, preparamos cosas, talleres para ellos, pues de robótica, impresión 3D, matemáticas o lengua. O sea, un poco así, talleres distintos. Lo cuento como algo que en este caso no ha sido frustrante, sino algo bonito que salió. Muy bien, gracias. Otra experiencia. Nosotros participamos en una feria de ciencia. Yo pienso que eso también es activismo, ¿no? Porque los chicos procuraban que los compañeros aprendieran las prácticas, les ayudaban a todos y preparaban la exposición lo mejor posible. Pienso que también es activismo, ¿no? Puede tener activismo, una componente de activismo si tiene también y se centra en algunos problemas, en algunas situaciones en que se intenta cambiar. Pero por lo menos tiene la componente también de capacitación para la investigación, para la comunicación. Todo eso son también situaciones muy importantes para un activista o un ciudadano, sin duda, lo importante. Gracias. ¿Más? ¿Te puedo explicar un poco lo que hacen en un centro donde yo estaba? Yo no estaba implicada directamente, pero te puedo explicar que allí en el cuarto de ESO hacían lo que se llama el PREC, el proyecto de búsqueda, de recerca. Y lo que hacían es, cada clase la dividen en diferentes grupos y estos alumnos creaban ONGs con trípticos y cosas así. Se buscaba información, hacía entrevistas y buscaban cómo sería para ellos su ONG. Solo te puedo informar un poco de esto. Lo que implicaba la identificación de algún problema. Sí, buscarlo, cómo ayudarías. Hacían un tríptico con sus dibujos. Trabajaban las diferentes materias creando una ONG imaginaria. Muy interesante. Claro que el paso, que a veces más difícil es después... Pasar a la realidad. Exacto. Es muy difícil, supongo. Vale, gracias. Gracias. ¿Más alguno? ¿Algún proyecto? ¿Alguna idea? Bueno, podemos continuar. Este es precisamente el nombre que utilizamos para nuestro grupo que procura precisamente involucrar alumnos y profesores en la resolución democrática de problemas. Llamamos WEACT y utilizamos principalmente iniciativas con arte y herramientas de la web 2.0. No solamente, pero son las más importantes. Por ejemplo, dramatizaciones, a veces con un juego de roles o no. La utilización de cartoons, la construcción de historietas, de carteles, de exposiciones interactivas, pero también la producción y diseminación de grabaciones audio, de programas de radio, por vídeos para YouTube, fóruns de discusión, blogs, animaciones digitales, todos, todas estas herramientas y todas estas iniciativas movilizadas para la acción sobre controversias sociocientíficas. Iré después mostrar algunos ejemplos. También los materiales que Marta hizo el favor de colocar en la carpeta, creo que será de mi comunicación. Y están bastantes lecturas. Esa lectura, claro, quizás se asustaron, pero no serían para esta sesión. Son materiales que después podrán utilizar para leer si queréis tener más algunos datos sobre algunos de esos aspectos. También están dos artículos sobre dos iniciativas realizadas realizadas por alumnos y profesores como ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Marta, que trabaja con alumnos de 11 o 12 años y que realizó exposiciones interactivas. En este caso, sobre las zonas polares, el objetivo era precisamente a través de la reflexión sobre el impacto ambiental, por ejemplo, del calentamiento global, del efecto invernadero, de todas estas situaciones, reflexionar sobre cómo nosotros, como ciudadanos, podemos contribuir para la disminución de esas situaciones. Y entonces, los niños construyeron, por ejemplo, aquí tenemos carteles digitales en internet, que son interactivos, pero construyeron también muchos materiales, por ejemplo, historietas, y para eso se pueden utilizar algunos de los recursos que puse en la última lectura, que tienen algunas conexiones, algunos enlaces. Y son enlaces precisamente para algunas herramientas que fueran utilizadas aquí, en este caso, de que os estoy hablando. En este caso, muchos trabajos tenían historietas, tenían también determinadas imágenes impactantes, todo producido por los alumnos. Aquí, otro, es que nuestro grupo tiene compañeros de bastantes países distintos, con realidades muy distintas. En este caso, tenemos un trabajo hecho por una compañera, Claudia Belchior, de Cabo Verde. Pero tenemos también compañeros de Angola, compañeros de Colombia, de Brasil. Y que, bueno, lo que nos une son precisamente estas ideas sobre la educación y lo que intentamos hacer. En este caso, Claudia utilizó las redes sociales, en este caso Facebook, para promover la discusión sobre los problemas ambientales en Cabo Verde. De acuerdo con algunos compañeros de Cabo Verde, y he trabajado principalmente con tres, los temas ambientales no son prácticamente discutidos allí, en el país. Por eso mismo, empezaron a desarrollar este tipo de acciones, acciones tanto en las redes sociales como también, os enseñaré después otro ejemplo, de situaciones más a través de sesiones públicas en ayuntamientos, pero también de dramatizaciones, que son como funcionan como un contexto y un pretexto para discusión sobre estos temas, pero también siempre con la tentativa de encontrar posibles soluciones. Tiene también en esa lectura número 6, el enlace para este espacio en Facebook, hecho por Claudia. Claro que en este caso, lo que ella utilizó fueron muchos recursos que existen de vídeos, de fotografías. Por ejemplo, en este caso, eran dos temas. Aquí son el tema de la captura de las tortugas, algo que está prohibido, pero que continúan haciendo. Aquí también la temática de la utilización de las arenas de la playa para la construcción. Es algo que también está prohibido, pero es lo que muchas mujeres tienen como forma de sobrevivencia. Porque utilizan y transportan esas arenas, las venden para la construcción y es algo que encuentran como forma de un suplemento en términos económicos para la sobrevivencia de su familia. Porque muchas mujeres en Cabo Verde, en muchos países africanos, están solas. La familia y el concepto de familia en África es distinto de nuestro concepto. Por eso muchas veces están solas, dependen de ellas, solamente de ellas, para mantener a sus hijos. Y de esa forma logran hacerlo. Por eso es también un problema social. Porque no se trata solo de impedir que lo hagan, pero se trata así de encontrar alternativas que les permitan también subsistir. Después, aquí también otros ejemplos de distintos, tanto de fórum, de discusión, como de inquéritos, distintas estrategias sobre distintos temas ambientales. Después también el trabajo de Arlindo, Arlindo Montairo, también en Cabo Verde. En este caso involucró alumnos de secundaria en secciones también en distintos puntos del país. También en la escuela. Y también en la producción de algunas animaciones, utilizando también algunos recursos de la web 2.0. Claro que lo más impactante fueron estas situaciones, precisamente porque el acceso de la mayoría de la población no es a la Internet, como es evidente. Pero en estas sesiones públicas, sí, lograron tener impacto, promover la discusión sobre estos temas e inclusive proponer determinadas soluciones para alguno de esos problemas. También las animaciones sobre esto y en los enlaces tenéis algunas herramientas. Son todo herramientas de utilización libre y que son particularmente útiles porque todo lo que es la web 2.0 nos da la capacidad de construir y de divulgar de una forma muy fácil. Y que puede ser también de una forma muy impactante. Todo dependiendo de la forma como después podemos promover estos trabajos. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos más de trabajos. Y antes quizás podría enseñar uno de los vídeos. Son vídeos muy simples porque estos vídeos también hacen parte de algunos proyectos. Fueron hechos por niños, por profesores y también utilizaron herramientas de la web 2.0 para pasarlos a castellano. Por eso hay también algunos errores. Pero creo que podréis comprender el mensaje. ¡Gracias! 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 uncover har those plans! Advertido, www.es- novel.com La exposición fue la culminación de lo módulo de enseñanza, desarrollado en el marco del Proyecto Irresistible, ejecutado por la Profesora Marta Espírito Santo. La actividad de investigación fue fundamental para que los estudiantes hubieran construido conocimientos necesarios para el desarrollo de la exposición. Cada clase ha desarrollado un tipo de objeto para la exposición, carteles construidos en Glowter, impresos y disponibles en línea, cómics impresos, construidos en Pixton, y juegos de mesa. Cada objeto debe satisfacer dos dimensiones importantes, las regiones polares, importancia, amenazas, características, investigación e innovación responsables en ciencia polar. La exposición tuvo lugar en el día de lo agrupamento, en una de las salas de la escuela. Este es un día en que no hay clases y en la que el agrupamento desarrolla, en la escuela sede, numerosas actividades. Los estudiantes han desarrollado la confianza en sus capacidades para alertar y educar a otros sobre el tema que han trabajado. Estos estudiantes comenzaron a creer que, a pesar de su edad, es importante transmitir los conocimientos que aprenden en la escuela para otros, enseñándoles sobre temas científicos actuales y controvertidos. Los estudiantes empezaron a enfrentar las exposiciones de otra manera, reconociendo en ellas un potencial de activismo que hasta entonces desconocían. Sí, porque este tipo de proyectos llamaban bastante la atención de las personas y también les llamaban para virem participar. Y después, aún teníamos actividades. Y eso es cuando les llamaban las personas para atrás, ¿no? Y entonces vinieron de propósito para saber más sobre esto. Y, a veces, también dicen, si esto ocurre alguna vez publicamente, yo también les llamaba de participar para estas cosas. Si las personas conseguen hacer, yo también les llamo. Porque cuando las personas jugan los nuestros juegos, pueden no entender, pero están a aprender sobre los polos y investigación y innovación responsables. Las ideas ingenuas, claro que aún están muy centradas en los contenidos, pero lo más importante son también todas las competencias que desarrollaron. Tanto al nivel de preparación de las exposiciones, como también de la toma de decisiones, como también de la comunicación, muchas otras capacidades que, claro, muchas veces no están tan conscientes de esas capacidades, pero son apenas un ejemplo. Otro ejemplo, también de activismo. En la investigación participaron un grupo de estudiantes del octavo grado, y las disciplinas de las ciencias naturales y tecnologías de la información y comunicación. El objetivo fue estudiar el impacto de la construcción y difusión de podcasts en las percepciones de los estudiantes en cuanto a su capacitación para la acción y el desarrollo de competencias de activismo. El tema abordado en los podcasts, elegido por los estudiantes, fue la polución ambiental. Vodcasts, contenidos compuestos por vídeo y normalmente reproducibles en ordenadores o otros dispositivos digitales. La construcción de podcasts por los estudiantes, siendo generalmente asociada al ocio y el entretenimiento, también puede ser utilizada como una actividad de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, muy motivadora para los alumnos. En el contexto de la escuela, hay varias estrategias posibles para los estudiantes y profesores participaran en la acción sociopolítica, directa e indirecta, sobre cuestiones ambientales. En esta investigación, la construcción y difusión de podcasts sobre polución ambiental fue la estrategia de activismo elegida por los estudiantes como teniendo potencial para educar y sensibilizar a los ciudadanos. Acerca de un tema que los alumnos consideran importante, pertinente y muy actual. Etapa 1. Motivación y compromiso. Presentación y discusión de la importancia y necesidad de intervención cívica, activismo y ciudadanía, como una contribución a la solución de los problemas ambientales. Etapa 2. Pesquisa. De modo guiado, cada estudiante investigó sobre un aspecto de uno de los tipos de polución ambiental, causas, consecuencias, ocurrencias, prevención, mitigación. Y construyó un texto basado en las preguntas que guiaron la investigación. Etapa 3. Compartir los productos de la pesquisa. En una sesión de preguntas y respuestas, los estudiantes contestaron las preguntas sobre los temas investigados, y compartieron con sus colegas lo que habían aprendido. Etapa 4. Construcción del podcast. Cada par ha construido, en TIC, un vídeo sobre el aspecto que han considerado más relevante acerca de la investigación realizada. El vídeo tendría que tener una duración mínima de dos minutos, contener la narración que los estudiantes han grabado en el estudio de radio de la escuela, tener un mensaje claro y causar impacto. Etapa 5. Difusión del podcast. A través de sesiones de difusión, los estudiantes pudieran revelar sus vídeos a otros alumnos, escuchar críticas y percibir el impacto que su trabajo ha causado en los demás. La difusión del proyecto, también pasó a través de la página web de la escuela, y a través de la construcción de un afiche emplazado en el recinto escolar. Etapa 6. Evaluación y reflexión. Al final del proyecto se llevó a cabo un momento de reflexión, en la que se hizo el balance de las actividades, el rendimiento de los alumnos, y el impacto que el proyecto tuvo en sus percepciones sobre activismo. Los estudiantes aprendieron acerca de cómo participar en la acción, sobre la importancia de la investigación, la necesidad de construcción de un producto y de su difusión. Sin embargo, la oportunidad de vivir la experiencia de la participación en la acción, ha sido central para el desarrollo de sus percepciones de capacitación. El hecho de que hayan experimentado la participación en la acción, permitió a los estudiantes a desarrollar algunas competencias fundamentales para el ejercicio de un activismo colectivo basado en investigación. La construcción y la movilización de conocimiento sobre el tema de la polución, la comunicación de sus ideas a través de la construcción y difusión de un podcast, la argumentación ante cuestiones o críticas lanzadas en las sesiones de difusión. Para mí, fue importante que los colegas de otras clases han podido ver mi podcast, pues al divulgar los vídeos hemos podido recibir críticas y comentarios de nuestros colegas, y realizar el impacto que el vídeo tenía. Para mí, fue importante que los colegas de otras clases han podido ver mi podcast, pues así aprendieron más cosas sobre polución y sobre lo que pueden y no pueden hacer. Creo que es importante divulgar mi vídeo a otros porque ellos pueden aprender y cambiar sus actitudes y no polucionar el mundo. Bueno, distintos ejemplos, en este caso también con la componente de activismo a través de la divulgación del trabajo realizado. Y todo este trabajo también de producir este tipo de vídeo, de podcast sobre la iniciativa, tanto en portugués como en inglés como en español, en castellano, hacían parte de ese activismo y de esa acción sociopolítica. Claro que otra componente muy importante de todos estos proyectos, sí, 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 depende mucho de los proyectos. En este caso, en estos dos proyectos, tenemos un, este último, que tenía la colaboración para la producción de los podcasts, tenía de un profesor de tecnologías y de una profesora de ciencias. Y trabajaron a lo largo de un año y trabajarían, creo que una vez cada dos semanas, un periodo de 45 minutos en clase. Las únicas cosas que fueron remitidas para casa fue la pesquisa que los alumnos realizaron, porque en este caso los alumnos tenían acceso a internet en su casa. En otros proyectos, en otras iniciativas, no, ni esa parte, porque algunos no tienen acceso a internet. Por eso involucró a esos dos profesores. Y también el profesor de TIC aprovechó el hecho de que ellos estaban tan interesados y tan movilizados por este proyecto para también desarrollar competencias de tecnología. Pero el otro proyecto de Marta tenía una estrategia distinta. Fue con alumnos del quinto año de escolaridad. Y los alumnos desarrollaron actividades en clase, pero muchas actividades fueron desarrolladas con sus padres en casa. Y hubo reuniones también con los padres, con las familias, precisamente porque la componente fue una opción de la profesora. La componente de activismo incidió también en las familias. Y resultó bien, muy bien, porque las familias se involucraron bastante a lo largo también de un año en que fueron desarrollando estos módulos para la exposición. Pero no, pero al final reconocieron que aprendieron muchísimo las familias a través de todo, claro, del trabajo que tuvieron también a apoyar los alumnos. Pero hay otros que son totalmente desarrollados en clase. A veces todo depende de la forma de los proyectos. En los proyectos multimedia, por ejemplo, de estos de aquí, campañas para las ONG, de Nuno Albano, de que ya vos hablé, son, utilizan sus clases normales, porque esto es solamente un tema, un asunto, para el desarrollo del multimedia, que es el tema de su asignatura. Pero hay otros, por ejemplo, estas encuestas y sesiones públicas sobre salud con alumnos del octavo, del nono, noveno año, fueron realizados en biología. Y ahí el tema fue lo que los alumnos decidieron hacer, fue como que una encuesta y un conjunto de exámenes a toda la población escolar, a las familias, a los alumnos, sobre la situación en términos de salud pública. Realizaron distintos exámenes, ritmo cardíaco, muchos otros exámenes, y después presentaron los resultados que fueron trabajados en matemática, fueron presentados a toda la comunidad. Y se trató de un proceso de reflexión y al mismo tiempo también de discusión sobre lo que determinadas personas deberían hacer más ejercicio, más cuidado con determinados azúcares o determinadas otras situaciones. Depende mucho de los proyectos. Claro que hay proyectos aquí en que los profesores disponen de muy poco tiempo, porque todo depende si el tema escogido por los alumnos está muy relacionado con el currículum, es posible utilizar más tiempo. Si tiene pocas conexiones, muchas veces es más desarrollado en un club o en una situación más, que puede ser más trabajosa, por ejemplo, como pasó con vosotros. Depende mucho de la situación. Todo depende de lo que el profesor quiera hacer y de lo que pueda hacer también en sus clases o en sus escuelas. Sí, Marta. ¿Cómo es la temática? La temática normalmente parte de los alumnos, del alumnado. Claro que parte del alumnado, pero dentro de algunos límites, es porque tiene que tener relación con el currículum. Claro que en algunos años, en que, por ejemplo, se discuten problemas ambientales, es fácil, porque ellos pueden escoger los problemas ambientales que quieran. Por ejemplo, hubo algunos que escogieron el tema de la polución luminosa y que lo trabajan a través de las redes sociales. Depende, pero normalmente parte de los alumnos. Claro que a veces también hay situaciones, hay fracasos, dificultades, siempre hay dificultades, pero algunos proyectos no tan bien sucedidos. Por ejemplo, el de Reliquia, que está aquí en primer punto, con alumnos de 11 años, 10, 11 años. Aquí fue algo que fue discutido con los alumnos. Uno de los temas tenía que ver con la calidad del agua y entonces discutieron y también con todo lo que sea la utilización del agua y decidieron que querían hacer algo sobre la investigación de cómo el agua era consumida en las familias y hasta qué punto podrían cambiar sus comportamientos y obtener determinado tipo de resultados. Entonces, la profesora decidió pedir las facturas del agua a las familias. Claro que las familias, la mayoría, no, pero para qué quiere la profesora la factura, para ver si tomamos baño, si nos duchamos, si no. Y tuvo muchos problemas. Y claro que en muchos de estos casos, estos compañeros aprovechan estas iniciativas para investigar sobre sus propias prácticas y desarrollar proyectos, por ejemplo, disertaciones de máster o tesis de doctorado. Y muchos de estos compañeros tienen precisamente doctorado y mestrado desarrollado en este tipo de proyectos. Y precisamente porque este tipo de proyectos, a través de este tipo de proyectos, procuramos capacitar no solamente los alumnos pero también los profesores. Y los capacitamos también como investigadores, como todos, por ejemplo, los artículos, hay dos artículos que están, que fueron publicados en distintas revistas, redactados también con los profesores y que presentan comunicaciones en congresos. Se trata también de capacitarlos, es una forma también de activismo. Y esta profesora, Relicia, estaba haciendo un máster y me decía, Pedro, pero con todas estas barreras ¿qué voy yo a hacer? Mi máster no va a dar en nada. Y bueno, y le dije, no, ¿qué va a dar? Pero no será tanto el tema que tenías pensado, pero tu tema va a ser las barreras, los obstáculos, las limitaciones a iniciativas de activismo. Y así fue. Pues la forma que encontramos de también, claro, porque ni todos estos proyectos son bien sucedidos. Claro que hay siempre un componente fuerte de suceso en términos del desarrollo de competencias de los alumnos y eso nos satisface. Después, otro ejemplo, este es también muy interesante, Asamblea Municipal Joven. Se trata de un ayuntamiento cerca de Lisboa, Sintra, que propone lo siguiente a los alumnos, que las escuelas, turma, grupo, clases de alumnos pueden proponer proyectos de cambio, de resolución de algún problema ambiental. Lo presentan en esta Asamblea Municipal, en el ayuntamiento y claro que son evaluadas las propuestas y la propuesta que gane cada año el ayuntamiento se compromete a implementarla, a implementar esa propuesta. Entonces, los alumnos de María participaron en esta Asamblea Municipal a través de la presentación de un proyecto. Por acaso, no fue el seleccionado, pero claro, hubo todo un trabajo de investigación, de propuestas, de presentación y claro, tuvieron también su componente de activismo, no pudieron concretar todo, pero fue también muy interesante. Después, otras dos, aquí, de las abejas y del programa de radio. Y sobre estas dos tenéis artículos en las lecturas en la carpeta. ¿Y por qué estas dos? Porque se centran en lo que es que muchas veces es que, claro, yo también soy profesor, trabajé en institutos, trabajé también en educación básica y sé que muchas veces pensamos que este tipo de proyectos los podemos hacer con clases muy particulares, con alumnos con determinadas características. Y estos dos ejemplos los he traído para mostrar que, enseñar que también se puede hacer este tipo de proyectos con turma, con clases muy complicadas. complicadas en el caso del programa de radio, por ejemplo, eran alumnos del octavo año, pero alumnos marcados por muchas retenciones. Alunos que, inclusivamente, tenían un currículum adaptado, especial para ello. Era un conjunto de alumnos que normalmente eran indeseables, considerados como indeseables, como complicados, como que no tenían competencias desarrolladas, un grupo muy complicado. Entonces, la profesora le propuso que investigaran también un problema ambiental y escogieron el problema de la calidad del agua. Era una zona en el interior sur de Portugal, cerca de un embalse muy grande al que va, y decidieron que querían investigar la calidad del agua. La profesora incluso logró, a través del proyecto, comprar unos pequeños kits de análisis de determinados parámetros de la agua, lo que está también muy relacionado con el senso ciencia de Ruth. Y identificaron determinado tipo de polución, identificaron que el problema posiblemente estaría en una estación de tratamiento que no estaría funcionando muy bien. Pedieron al ayuntamiento que acceso a la estación de tratamiento, el ayuntamiento lo negó, porque no le interesaba, claro, principalmente porque era año de elecciones locales. Pero lo más interesante es que esos alumnos lograron obtener espacio en una radio local. Entonces producieron algunos programas, algunos podcasts para esa radio local sobre ese problema en que alertaron a la población sobre el problema, sobre las causas del problema, sobre las posibles soluciones y fue increíble ver como los alumnos que normalmente son los indeseables, de repente fueron ellos que imprimieron el ritmo y la agenda política local porque los políticos se sintieron obligados a contestar a esas interpelaciones de los alumnos. y fue increíble también el poder de empoderamiento para esos alumnos de esta iniciativa en términos de autoestima, en términos de reconocer que de repente sus opiniones eran oídas, reconocidas, valoradas, todo eso fue increíble e incluso tuvo un impacto muy grande en el cambio de actitud, de comportamiento de ese grupo. Por eso un grupo también complicado e involucrado en un tipo de activismo. El otro ejemplo de las abejas lo he escogido porque muchas veces pensamos activismo en primaria, ¿eso cómo se hace? Si es complicado en secundaria, cuanto más en primaria, en este caso alumnos de ocho años primaria, justo en el centro de Portugal, una zona agrícola y la maestra propuso a los alumnos que también escogieran un problema ambiental y ellos discutieron y escogieron el tema de la desaparición de las abejas porque sus familias, todos ellos auxilian, colaboran con sus familias en la agricultura, también en la producción de miel, también en la producción de fruta y conocían el problema y decidieron que ese era el problema en que querían trabajar. Investigaron sobre el problema, claro que ahí la profesora tuvo todo un trabajo de apoyo, investigación sobre el problema, recogida de datos, posibles causas del problema pero también posibles soluciones y decidieron a través después de todas las investigaciones que realizaron que había determinados tipos de pesticidas que ellos consideraban o que la investigación consideraba como que más amigos de las abejas que otros y ellos sabían, claro, porque conocían bien las prácticas agrícolas de su familia. entonces realizaron sesiones también públicas con dramatizaciones pero para mí la sesión más importante e increíble fue que esos alumnos y muchas veces nos podemos pensar bueno, es que todo eso fue la maestra pero no, la maestra fue, iba atrás de los alumnos porque los alumnos tenían iniciativa atrás de iniciativa y entonces decidieron que querían hacer una sesión pública con las familias y con la comunidad y tuvieron esa sesión una sesión donde presentaron los resultados de su trabajo lo que podrían ser las posibles soluciones y claro, todas las familias estaban como que deslumbradas con los niños de 8 años presentando trabajos de ese tipo y al final lo que hicieron para mí es increíble es que presentaron un manifiesto y invitaron a todos los presentes a que firmaran un compromiso de cambio de sus prácticas agrícolas y que funcionó porque hubo gente que lo firmó y que cambiaron intentaron cambiar sus prácticas ¿qué ejemplo mejor tenemos de ciudadanía y de activismo y con niños de 8 años? claro que podemos pensar siempre pero estas iniciativas son aisladas ¿qué hicieron después los niños? son muchas veces aisladas pero sé por ejemplo que esta misma maestra este año ha pedido también a sus alumnos que escogieran otro tema en este caso fue el de los incendios florestales y claro están desarrollando un proyecto han acabado han terminado ahora precisamente sobre eso sobre formas de solucionar el problema o por lo menos disminuir de evitar en términos de prevención también de estos problemas son dos ejemplos sobre los cuales tienen en la carpeta tienen información claro que hay después otros otros proyectos las dramatizaciones que ya vos hablé de Cabo Verde los vodcasts el vídeo que pudieron observar depende después también las encuestas de salud pública después otros compañeros también en otros países en el caso de Sismay en Colombia que también propuso a sus alumnos la construcción de blogs y de sesiones públicas sobre distintos problemas problemas que escogidos por los alumnos y por ejemplo escogieron el tema de la cantidad de comida que en la cantina en el refeitorio era echada a la basura y que intentaron cambiar esa situación para que los alumnos pudieran tener dosis lo que querían comer menos pero bueno intentar que la comida no fuera echada a la basura ese fue uno de los problemas el otro tenía que ver también con la cantidad de papeles y de otro tipo de basura que había también en el entorno de la escuela y que también intentaron dar una solución a ese problema después otros ejemplos también con blogs carteles pero por ejemplo en enseñanza superior y ahí en estos dos casos se trataba de cursos de formación de maestros y claro que la forma que utilizamos así como también lo que yo hago en mis clases no es lo que estoy haciendo con vosotros es precisamente invitar a que los alumnos desarrollen una iniciativa de activismo algo de ese tipo por eso mismo fueron invitados a realizar iniciativas diversas y bueno utilizaron distintas estrategias desde los carteles los blogs por ejemplo uno de los temas fue la cuestión del tabajismo y del consumo y de la cantidad después de pitillas pitillos colillas gracias que estaban en el suelo y bueno se centraron en ese tema claro que algunos temas nos parecían a nosotros más relevantes que otros pero son sus opciones personales de cada uno de los grupos algunas preguntas algún comentario algún otro ejemplo de proyectos o de situaciones que hayan experimentado ¿todas estas iniciativas las tenéis en algún sitio en alguna página web? no las tengo todas reunidas aún pero hay artículos sobre algunas cosas pero sobre casi todas estas situaciones hay tesis doctorales o hay disertaciones de máster claro que para el profesor común no le interesa mínimamente leer algo de ese tipo por eso intentamos crear a veces algunos vídeos crear también alguna literatura más digerible que pueda ser útil a los profesores como ejemplos los enlaces que tenéis y los materiales que pusimos en la carpeta son precisamente si tenéis curiosidad si queréis profundizar algo más el tema claro que muchas de las herramientas hay un montón de herramientas de la web 2.0 que pueden ser utilizadas con este fin de divulgar de comunicar resultados de intentar cambiar determinado tipo de situación y que al mismo tiempo también permiten empoderar capacitar a los alumnos también para este tipo de acción ¿sí? ¿Aló? ¿Bien? ¿Algún compañero que quiera comentar algo Vale al principio con con la palabra ¿no? Nosotros hemos estado comentando cosas que a lo mejor dentro de la escuela serían complicadas serían complicadas ¿no? Entonces tú cuando has empezado a hablar has comentado que bueno había un grupo de gente que había boicoteado un producto y entonces me gustaría que nos comentaras la experiencia porque bueno nosotros tenemos una compañera que ella por ejemplo ha trabajado en la dieta mediterránea ¿no? Y piensa que bueno ahora es que por ejemplo la administración hace como una legislación sobre lo que debe de aparecer en los vending estos y lo que no pero claro el tipo de alimentos que te puedes de productos alimentarios que te puedes encontrar allí vamos es lo menos saludable que hay en el mundo ¿no? Entonces claro tú no puedes decirle a la persona de la cantina oye no vendas esto como mucho le puedes decir oye vende fruta ¿vale? A costumbre te vendes fruta entonces a veces plantear cosas así pues son muy difíciles entonces me gustaría que te explicaras lo del boicot del producto si puede ser depende hay bastantes ejemplos hay ejemplos de grupos de alumnos que deciden no utilizar no comprar botellas de plástico para el agua por ejemplo y que utilizan ese tipo de botella que se puede utilizar siempre metálica ese es un ejemplo y se trata de un boicot a un determinado tipo de producto también el boicot ese tipo promoviendo la utilización del consumo del agua del grifo son ejemplos otros tipos pasan también por determinadas sustancias químicas que existen por ejemplo en determinados detergentes y que con los cuales no están de acuerdo o por ejemplo determinado tipo de producto de cosmética en que saben que utilizan animales en investigación del desarrollo de esas sustancias y que deciden no comprar más determinada marca de producto pero no son decisiones hechas por el profesor o presentadas propuestas por el profesor son decisiones que parten de los alumnos en resultados de lo que han investigado y de lo que han discutido son ejemplos de este tipo sí claro que depende todo de ese grupo de alumnos pero lo hacen sí sin duda lo hacen junto de sus compañeros en la escuela pero también junto de las familias junto bueno en la comunidad y después todo depende de lo que utilizan porque si utilizan vídeos en youtube si utilizan las redes sociales todo depende también de cómo todo eso es gestionado pero puede tomar otras proporciones más cuestiones hola buenas mi nombre es Silvia y a todo esto que estás contando pues añadir una experiencia que hicimos en un instituto y que me costó mucho llevar a cabo y seguramente fue porque era una inexperta pero yo bueno había una semana de la ciencia en el pueblo donde yo daba clase y se propuso con los chavales hacer una actividad un poco de divulgación entonces ellos eligieron no muy convencidos al inicio todo el grupo pero sí una mitad del grupo luego ya fueron ampliando y toda la clase quería hacer un tema de tóxicos tanto alimentarios como cosméticos como etcétera etcétera y bueno la experiencia fue enriquecedora para todos hasta cierto punto ellos eran un grupo digo hasta cierto punto porque yo soy profesora de física y química y no lo podía meter en las horas de física y química porque no era parte del currículum de ese curso que era tercero y lo tuve que hacer en horas de tutoría ir ahí metiendo como sabes destrozos por un lado por otro y luego echar horas no de montar los paneles el jefe de departamento y yo y era un grupo que le encantaba exponer cosas o sea darse a ver y fue una una sensación un poco agridulce cuando fuimos al centro el centro cultural donde se abrían las puertas y venían los alumnos de todos los institutos a que ellos explicasen acerca de los tóxicos a los que estamos sobre expuestos sin saberlo y bueno pues compramos bolsas de patatas con glutamato monosódico desodorante con aluminio papel plata no sé pues un montón de cosas explicaban ellos pues los daños que podían hacer al medio ambiente o a su salud a todos los chicos que venían se pasaron seis horas hablando porque venían todos o sea venga a pasar venga a pasar venga a pasar que para ellos fue una experiencia de ver como estar expuesto y hablar y tal al profesor o sea que está todo el día ahí de gusto parlante hablando hablando muchas veces ¿no? y te están interrumpiendo y tal para ellos fue como aprendieron ese aspecto pero fue muy curioso porque al acabar había un McDonald's enfrente ¿no? y todos querían ir a comer a McDonald's y las bolsas de patatas no sé qué decían pero fe ya no nos comemos las patatas nos las podemos abrir ya y tal y era como o sea esto ¿qué han aprendido? ¿no? pasaban los días y yo preguntaba en clase ¿alguien le ha servido esto que hemos hecho? porque claro yo ese día me quedé muy sorprendida ¿no? de algunos en concreto ay profe si yo he cambiado de sedorante tal yo ahora miro las marcas de no sé qué bueno tal algunos otro decía bueno yo he dejado de ir a McDonald's pero ya sí un día y bueno yo me he dado cuenta de que aunque ellos querían hacerlo y al principio eran muy pocos porque ni siquiera sabían de lo que se estaba proponiendo hablar sí que yo era como muy enigmática así muy muy así pues es que claro estamos sobre expuestos a cosas y tal y ellos decían ¿pero qué cosas son? o sea les intentaba yo volver curiosos porque es verdad que ellos no tienen mucha iniciativa por lo menos en el grupo en el que estaba yo pero sí querían contar cosas o sea con tal de estar exponiendo cualquier cosa y entonces bueno era muy curioso salieron en la tele y todos luego se reían o sea la experiencia para ellos a ese nivel era significativa ¿no? de estar sobre expuestos y tal pero luego a la hora de aplicar el conocimiento que ellos habían buscado pues era como que ni siquiera se lo aplicaban a ellos mismos entonces era como pero aquí ¿qué hemos hecho? bueno y luego pues eso salieron en la tele se ponían o sea muy bien uno luego se reía toda la clase porque uno explicaba que afecta al páncreas que salió en el tele o sea el páncreas estaba en el hombro y cosas así claro todo el mundo riéndose bueno que quitando quitando el sentido el humor al asunto a mí se me quedó una sensación agridulce porque muchos de ellos decían bueno es que de algo hay que morir bueno es que no sé qué y yo decía vale pero jolín ya si eres consciente pues chico y luego he tenido el caso de un alumno bueno he tenido dos alumnos con con epilepsia debido al uso de fotosensibilidad bueno de móviles y tal muchas horas por fotosensibilidad en este curso se les ha detectado y uno de ellos en concreto es que se hinchaba Red Bull y cosas así o sea después incluso de ver esto o sea de hacer el trabajo este de tóxicos y de se supone que ellos tenían cierto interés vale pues no sé se me quedó una sensación un poco de decir no sé si ha sido mejor o no y hasta dónde he llegado yo o he podido llegar y bueno eso saber un poco o sea exponer un poco las limitaciones y ver que como tampoco está dentro de un currículum un académico que sí que tienen que aprender a formular químicamente pero luego no saben ni lo que es el aluminio ni dónde no se encuentra qué efectos tiene para su salud etcétera entonces ahí al final te surge un conflicto ¿no? como pues eso a nivel ser humano ¿no? ya ni profesor vale porque en fin primero soy ser humano por supuesto vale pues nada eso simplemente compartir esto sí Marta yo creo que todos los que estamos aquí compartimos el ámbito de la educación y probablemente de la educación no solo como docentes sino como padres y creo que el ámbito de la educación es bastante agridulce porque muchas veces tú pones muchísimo esfuerzo mucha energía en algo y no ves los resultados inmediatos y en esto reincido lo mismo que he dicho antes ¿no? estamos planteándonos que los resultados en educación no se ven inmediatos tanto si trabajamos con unas metodologías como si trabajamos con otras si nos planteamos no vamos a hacer ningún cambio vamos a mantenernos en la rutina y la comodidad y la seguridad en nuestra manera de trabajar estamos completamente satisfechos con el producto final con nuestros chicos y chicas creemos que realmente los estamos capacitando bien para la vida los estamos equipando también de valores les estamos ayudando a ser críticos a cuestionar a mejorar su realidad pues bueno vamos a mirar también no solo los aspectos positivos y negativos de la innovación sino también de mantenernos como estamos hasta ahora yo os repetí esta mañana que mis compañeros se ríen de mí me llaman la nube rosa y no sé lo que me durará eso de nube rosa pero sigo creyendo firmemente que merece la pena que merece la pena lo digo como madre que muchas veces también haces cosas con tu hijo y no ves el efecto inmediato dice uy parece que caen en sacos sin fondo y de pronto un día que los están mirando y ellos no son conscientes están fuera de casa los ves reaccionar y ves que ha calado eso que tantas veces le has dicho y te parecía que no y creo que con nuestros estudiantes y nuestros chicos y nuestras chicas pues también cuando tanto si trabajamos así como si trabajamos de manera tradicional no siempre los resultados son espectaculares pero creo que los que realmente creemos en esto y nos mueve la inquietud por desarrollarnos profesionalmente por ser mejores docentes y por sentir que estamos haciendo estamos ayudando que estamos haciendo una aportación significativa creo que entre vivir con pena y sin gloria o vivir de forma cómoda yo creo que merece la pena y bueno yo creo que esta tarde a mí me ha parecido muy interesante la sesión porque creo que ha sido una sesión con muchas caras donde se han puesto sobre la mesa productos muy interesantes experiencias muy ilusionantes y proyectos muy chulos y se han puesto también sobre la mesa las barreras las limitaciones los inconvenientes y el esfuerzo tan grandísimo que conllevan este tipo de iniciativas y bueno y eso pues que cada uno valore y tome su decisión de hasta donde quiere llegar con sus esfuerzos y sus ganas de trabajar de otra manera yo agradeceros a todos pues eso el esfuerzo que habéis hecho por compartir ejemplos la sinceridad y la honestidad a la hora de discutir propuestas yo creo que eso es muy importante creo que es muy importante la crítica constructiva y que también cuando compartamos cosas se pongan sobre la mesa también eso las barreras los obstáculos los desencantos las desilusiones las frustraciones y que yo vamos lo que me habría quedado sorprendidísima es que me contaras que después de tu proyecto sobre investigación de sustancias con efectos negativos ya tus chicos no volverán a ir a un McDonald's nunca más creo que eso quizás sería pedir demasiado pero bueno yo sigo creyendo que podemos que podemos hacer mucho podemos dar mucho y que las huellas se van marcando poquito a poco gracias Marta me acuerdo siempre y en toda mi carrera profesional hubo una situación que me marcó mucho hace bastantes años en el 95 en un instituto donde estaba trabajando con problemas muy complicados de drogadicción de un contexto muy complicado en que los alumnos no participaban en las actividades los profesores estaban completamente desanimados y entonces en ese tiempo decidimos desarrollar un proyecto con la participación de algunos profesores de filosofía de inglés de lengua portuguesa de ciencias distintas áreas y lo que hicimos fue utilizar controversias temas controvertidos para promover discusión y utilizamos distintos temas pero en ese tiempo utilizamos bastante también la biotecnología las tecnologías más en el área de la salud y de repente esos alumnos que no participaban empezaron a participar y hubo una sorpresa tanto por parte de los profesores como de los alumnos relativamente también al propio comportamiento de los profesores y del comportamiento de los alumnos y al final la situación que me marcó fue un alumno del décimo segundo año justo antes de la universidad y que en la evaluación que hizo de ese proyecto me dijo que y a los compañeros que por la primera vez un profesor le había preguntado su opinión sobre algo claro que mucho ha cambiado entre tanto mientras tanto pero me marcó como es posible que durante 12 años nunca nadie le había preguntado su opinión sobre algo por eso decidí y trabajé mucho con la discusión también porque he crecido en una familia de mucha discusión precisamente por una gran diversidad tanto de nacionalidades como de opciones políticas pero como familia funcionamos con mucha discusión y por eso el interés de la discusión y muchas veces mis compañeros me dicen pero después de discusiones que tenemos en clase no te preocupa que esos alumnos de ese grupo de alumnos salgan con esa propuesta o con esas ideas lo que puedo hacer es que al final les puedo decir que no estoy de acuerdo con sus ideas por esto por aquello pero no puedo decir que no estoy de acuerdo o que o contrariar o no porque es ir contra mis principios de que lo que me interesa es que cada uno tenga su propia opinión pero una opinión que lo que intento es que sea fundamentada en datos en datos concretos no solamente porque me parece que no con datos concretos y eso sí me interesa que tengan y que puedan tener su propia opinión muchas gracias ¿sí? después de lo de esperar cinco segundos antes de responder a la pregunta que estaba de acuerdo contigo en esto que acabas de decir ahora también me identifico totalmente yo suelo decir y este año parece que voy a ser tutor otra vez que yo no educo borregos y hay otra cosa y estamos en un congreso o un encuentro en un curso de STEM hay que razonar con datos no con divagaciones no sé si me explico científicamente si me apuráis y yo creo que eso también es importante hacerles a los críos que tengan su propia opinión pero fundamentada y además no en que dicen que me han dicho que decían nada más bueno y muchas gracias aplausos 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 Gracias.